es un gusto estar con ustedes hoy martes 20 de octubre y nos vamos al salmo número 84 dale señor la paz a tu pueblo escucharé las palabras del señor palabras de paz para su pueblo santo está ya cerca nuestra salvación y la gloria del señor habitará en la tierra la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la felicidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo cuando el señor nos muestre su bondad nuestra tierra producirá su fruto la justicia la abrirá y le abrirá camino al señor e irá siguiendo sus pisadas salmo 84 dale señor la paz a tu pueblo el pueblo de dios en el antiguo testamento el pueblo judío puso precisamente a la ciudad que construyó sobre el monte sion jerusalén que quiere seguir quiere decir ciudad de paz urú salen urú ciudad salen de ahí viene salón paz para ti salón para ti urú salen ciudad de paz dale señor la paz a tu pueblo evidentemente es un pueblo que a lo largo de su historia por su ubicación geográfica ha sido muchas veces víctima de ataques diferentes reinos el reino babilónico el reino persa el reino griego el reino romano bueno han estado ahí muchos y hoy todavía siguen tensiones pues diplomáticas tensiones bélicas este pueblo por eso vuelve a clamar el salmista y es un clamor de siglos dale señor la paz a tu pueblo y el salmista continúa la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron fíjese que como todos los salmos esta es una oración que está pidiendo esa justicia esa armonía esa misericordia esa verdad pero lamentablemente no se encuentra hoy como está tu vida querido amigo que nos observas puede hacer también que tu corazón no haya paz unámonos al salmista y pidamos paz dale señor la paz vamos a decir a tu creyente a tu hijo tú necesitas paz tal vez porque el miedo de esta pandemia te ha arrebatado la paz tal vez porque el miedo a no encontrar trabajo te ha arrebatado la paz hoy el salmista dice dale señor la paz y yo voy a atreverme a decir a tu creyente a tu pueblo guatemala pidamos la paz para nuestro corazón para nuestra familia para nuestra sociedad que ya no haya violencia entre nosotros que esta pandemia nos haya ayudado a unirnos como nación y como familia y construyamos juntos la paz televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks